A ver si se activa esto... Vale Vamos a ganar Bueno, pues vamos a probar a ver Cómo será esta partida, seguro que me dan por saco en 10 minutos Oh, voy a perder la corona Porque la vez anterior gané Ah, no me acordaba Que lastimica Venga, me voy al... Minisugi Me voy al este de coches y a ver si... Si no hay mucha peña por ahí Aunque ya veo gente Casi la madre Vaya, aquí siempre había una de estas Joder, ponerme y me sale Buah A ver... Y me van a matar Nada más empezar A ver si logro que no me maten Pero me parece que lo tengo complicado Puff Pues casi, casi Han matado Si no he llevado un arma para enfrentarme a nadie de cerca No Vamos a hacer una escopeta Joder Vale 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 Una menos Pues listo Bueno Vamos a ver Hay una escopeta Hay una escopeta Eh, no, que sea la mía Ya Especial, que sea la mía Especial No Un pelo Especial Si no te hagas Ni Estas No 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 ¡Suscríbete al canal! Otro menos Toma esta escopeta y me gusta más Bueno, por ahora los dos que han venido se han llevado palos Pero está a punto, a punto de que me mataran A mí me tengo que ir de aquí cagando leches ¡Suscríbete al canal! Ah, bueno, estoy bastante cerca Pensaba que estaba más lejos Seguimos. Bueno, pues a ese se lo han cargado otros Y yo no he sido ¿Usted qué mierda hace? Hostia ¿Dónde está el nuevo? Ah, vale, no te estén por así Ha habido algo parecido No, no te estén por así Hostia, me tengo que ir para zona Y ahora sí, deprisa ¿Hay alguien viendo esto? Me sale como uno, pero yo creo que no hay nadie viendo por aquí, ¿no? O sea, alguien, por favor, que ponga quién es O que ponga un comentario No, 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 no No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esperamos a que se acabe el tiempo de la niebla Y salimos a buscar, a ver Dos solo Y uno será el que le dispara aquí ¿Y el otro dónde estará? ¿Qué vas a conocer? ¿Dónde están? Se acaba el tiempo A ver si consigo, se maten entre ellos y puedo atacar yo después Si no, estoy perdido ¿Y ya solo queda uno? Vaya Pues entonces estoy jodido La idea era que se atacaran entre ellos Joder Si el tío me ve y tiene un franco Cuando entre en zona me va a fusilar La niebla llega Toma ¡Victoria! Primera corona de la temporada Ahí está, un francazo al final Toma partidaza Se la ha comido Se la ha comido, chaval Ahí está Esto no queda grabado en ningún lado Si no se queda en el Twitch este Pero qué lastimica Me he cargado Tengo cinco tíos Solo Pero bueno, he ganado Y mi primera Mi primera corona de Mi primera corona de la temporada Ahí A ver Si es